Música Yo me he criado en un entorno rural. Mi pueblo es un pueblo pequeñito, es como Corte Concepción. Llevo toda mi vida, aunque he salido a estudiar fuera y todo, pero siempre he vuelto al pueblo. Jamones e Iris es una empresa artesanal, es una empresa familiar que se dedica principalmente a la venta de productos del cerdo ibérico. Nosotros estamos especializados principalmente en la crianza y en la producción del jamón de bellota 100% ibérico, con denominación de origen jabú. La empresa tiene una segunda actividad, que es la parte turística gastronómica. En ese aspecto yo soy la encargada de gestionar las visitas gastronómicas. Tenemos una experiencia que hacemos diariamente, en la que vamos a ver la dehesa, en la que visitamos la fábrica y en la que hacemos una cata. Yo creo que la vida en el entorno rural se está potenciando. La gente se ha dado cuenta de cuál es la potencia del entorno rural. Hay mucha gente que se está viniendo al entorno rural a vivir, a montar sus negocios, incluso a vivir y a ir a trabajar a la ciudad. Pero necesitan el entorno rural para tener una vida más sosegada, más tranquila y mejor. Yo creo que de aquí a unos años, por lo menos esta zona, lo que está es con más habitantes. Esto es un pueblo muy pequeñito y está completamente lleno. No encuentras una casa para alquilar. Es complicado, porque la gente de la ciudad se ha escapado al entorno rural muchísimo. Entonces, no creo, por lo menos en esta parte de Andalucía, que vaya a disminuir la población.